Devuélveme la luna llena Si al día de tu despedida no sé volver a ser la misma desde que no estás Regrésame cada caricia que tú te llevaste Entrégame una o dos razones para respirar Y dime que era realidad aquello que sentías No puede ser mentira, me lo grita el corazón Regrésame el alma y el cuerpo con una caricia Despiértame esta sed de amar que se desborda así Así como una lágrima resbala de mis ojos cada vez que me haces falta Y tú no estás Devuélveme las alas de mujer sobre tu cuerpo Devuélveme las ganas de volver a ser feliz Feliz como él, sabes que como niños nos reímos de la vida Porque el mundo era nuestro y no pedimos nada más Regresame cada caricia que tú te llevaste Entrégame una o dos razones para respirar Y dime que era realidad aquello que sentías No puede ser mentira, me lo grita el corazón Y dejo siempre abierta de mi vida Cada puerta por si tú quieres entrar Regresame el alma y el cuerpo con una caricia Despiértame esta sed de amar que se desborda así Así como una lágrima resbala de mis ojos Cada vez que me haces falta y tú no estás Devuélveme las alas de mujer sobre tu cuerpo Devuélveme las ganas de volver a ser feliz Feliz, feliz, feliz como esa vez Y como niños nos reímos de la vida Porque el mundo era nuestro y no pedimos nada más 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 Nada más